Bueno amigos que tal muy buenos días o buenas tardes para cada uno de ustedes Esperamos que se encuentren muy bien Acá estamos nuevamente con ustedes saludándolos en este nuevo video Chica Que nivel Ahorita que no eres tu tajón tocó con mi bota Ahorita no eres tu mano tocó con mi mano La llave tocó con mi mano Mira como era Nayeli de muerde el dedo la Nayeli Hoy no se va a lavar la mano esta bueno Pero hoy A Mauricio a mi cuñadito Al nene Ya que pues mi suegra tiene dos nenes todavía que cuidar Y yo me alegro muchísimo Porque Que agarran los consejos de la mamá Si es cierto Entonces imagínate si no se cuida Que les pasa Después pagamos un montón de cosas Entonces así como a ver Ahorita pues vamos a ver Revisar la cabecita Es que a mi me da miedo A mi me da cosas Es que yo soy algo Guasquero Delicadito En forma de A ver lo toco pero lo lastima Y por qué quieres estudiar de doctor De doctor Si porque el noé estaba agarrando la carrera de doctor Pero será que se Ajá Pero será que Bien Ya se secó ya Ya tiene seco Su beguita Miren Yo le dije que hay que colgar a la de suelo Solo ponerle un anzuelito ahí en el cordel y ahí está Al ver una herida así Mirate que da nervio Al ver una herida así Al ver una herida así da nervio Ah su mecha que muerde Eso no No mi nariz no me dio que tan Este disparo no es Es para que se respire bien No es decir que no puede ir a respirar Está duele O sea Dolido ¿Cómo le tenemos ahí? Está duele Está duele Está dolido Más que todo como que si le duele Me hubiera dicho Me duele Ajá ¿Por qué tú le decís este? ¿Por qué? Está duele Este paro Este paro de la nariz no es para que respire bien Bien No quiere Ok ¿Ese es el palo? Es que lo tienes que tener porque como hay mosca No hay un sol No hombre Si anda ahí en el sol pues se te amagura Dice que ella quiere ser puro nariz de pinocho Ajá Ya hice Sin paja Cuando uno la agarra tanto en la nariz Ya se siente que crece o algo chifustú Igual que un filtro Ah Ah dígale un filtro que le puse el nuevo anteriormente Se hace en realidad Hay puro cuento del nene todo Hay unas personas que tienen nariz grande Nariz de pinocho Sé que hoy tengo que ir a sacar los puntos al Mauricio Tú y yo Sí Hoy Ahí será que no me duele Saber no duele No No te han sacado puntos nada ni una vez A ti el nene no es que te haya pasado A vos no te han sacado puntos No 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 va Pero yo me acuerdo que te habías cortado la vez pasada ¿Qué ve? No Ahí revisaba la cabeza No No te va 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 No quieres peinar al nene vos Mira vos ¿Qué? Puedes creer que no le hizo caso a mi mamá Mi mamá lo mandó a rajar leña y no quiso Jajazo mecha A mi me hubiera dicho y ya lo hubiera rajando ya Le dijo a mi mamá a rajar un poco leña Yo nunca he tocado hache Así dijo No No porque si a mi me hubiera dicho yo con mucho gusto El que sea sin playera con las gran sirín Por favor pero ahí estoy mirando Con la hache Lo mandaron a rajar aquí atrás mirando Pero ni un poco lo rajó ¿No lo rajó? Este cabrón sí Este cabrón sí Este sí le estaba rajando su leñita Mira ahí está investigado las leñitas pero lo sacó Pero lo saqué estillado pero lo saqué Pero con tiempo va a ir aprendiendo Sí como el tiempo está pequeño Todavía está Todavía está mamá Todavía es mamá Todavía lo controla la Heidi Sí la Natalia No él se puede controlar con él No el que ese necesita ayuda es Heidi No Sí necesita ayuda Alguna remesa ahí a mí Gracias también ¿A quién es que está pidiendo ayuda a Melisa? Ay no pues No podemos echar la ayuda de las personas de ustedes Pero ustedes lo mal interpretaron mal Porque yo necesito una ayuda Yo lo que quería es que Melisa le dijimos nosotros No así que lo que pasa muchachos yo quiero una ayuda ¿Va a pedirle a ella las personas? No pero era ayuda de ellos Pero la cosa que se hizo y no No me salió bien Bien va Bien ¿Cuál es su palabra lo que dice? ¿De qué? Pues sí cuando se enoja A que le caiga un rayo en seco Ojalá que le caiga un rayo en seco Esa es su palabra Esa es su palabra a Melisa cuando se enoja ¿Vos hombre? ¿Es su palabra de ella? Que ni velo a lujo Que le caiga un rayo en seco A quien se diga que le caiga un rayo en seco A su mecha Pero como estaba diciendo la tona todavía no Porque todavía no estamos en verano de lluvia En verano de lluvia No estamos en verano de lluvia Hoy no estamos en verano de lluvia Hoy no estamos en invierno En invierno No estamos en tiempo de lluvia No estamos en verano de lluvia Está invierno y está verano Verano es donde alumbra mucho sol Así como está ahorita En invierno es donde se está nublado Pero lo bueno que no estamos en verano de lluvia Pero lo bueno que lo dije más algo enredado Enredado Sí, más algo enredado Cuando viste ahí donde caen los rayos secos Sí Ahí mero es Si te logra caer un rayo seco Arriba la lámina Arriba la lámina Estaba hace cuatro años cuando llovió Hasta la quinta Estaba hace cuatro años Sí El tamaño también Ojalá que te cae un rayo seco El Mauri se mira que está nervioso Mira Está nervioso Mauri No Sí Si Como es el nene No agarra formalidad todavía No Mira el nene está nervioso No Así Que si duele ¿Quién se ha sacado puntos así? Yo no La tona se ha sacado Usted sí ha sacado puntos Bien ¿Duele o no duele? Cuando se hagan los puntos No duele Siempre queda ustedes ¿Cuál punto ya? Crees que yo cuando era pequeño me sigo ¿Por qué? Por tanto Ah Si Viene vamos de cuarto ¿Está bueno? Yo no sé que me dice el poder ¿Vos lo mandaste a dejarlo a los plantellos conmigo? ¿De qué manera dejaste? Yo mi Jailu te quiero dar ¿Vos lo mandaste a dejarlo? No No a esperar Yo no cargo ni un petal Yo cargo Pero yo cargo Mira Es lo único que cargo Mi bolsa Ya ve Ya ve Ya ve Ya ve como es el nene El nene igualdad Y ella ¿Cómo es? Espera Espera Tu patatas ¿Vas a ver? No Porque yo sé que él no chinga así ¿Qué? Maury No chinga Pero miren Miren que esto te lo va a la boca Miren que es el nene Para su dulce Maury Ah ya viste Sí A ver miren que tal Mirate el nene Ese es tuyo Ajá Verdad Esto es posible No es de él Mira se puede llorar Porque le dije No se apagera también No se apagera también No se apagera también No se apagera 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 Ninguno ha tenido una herida Mucha así Con que se haya sacado punto Solo la tona Nomás que se ha sacado punto Yo tampoco me saco punto No se apagera No se apagera No se apagera Se saca punto en los dientes ¿Vale? No Ella está allá de los dientes Se sacó punto ¿Vale? No No pero si es Sí sacó punto Tienen que sacar puntos Fíjate que sí 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 Me mejor me voy a parar Sí Igual la Elena También la Elena Oiga Sí No yo creo que duele Cuando pasa Duele O sea La quitada de puntos No Yo digo que Con eso ahí va puro Ya cuando Recién hecho Sí duele Sí porque te pasa la anestesia Y como la ley Va a estar partido Y cosido Pues fíjate A mí no me dolió No Yo digo que En mi pensamiento así De que Cuando tiene cesárea Digo yo así Cuando tiene mauro Este Tiene Este hilo Me imagino si lo jalan así Solo te lo cortan Lo cortan Sí Pero has visto Que así Así como lo tienes Lo jalan Pero solo es pedazote Ah pero tiene que cortar Los nudos Y lo cortan No te duele 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 Pero si Si vos fué la policía ¿Ceptás mordida? Yo se estaría de todo Con el billete Baila el perro No Cuando el banano Baila el mono No No te duele No te duele Como dice O con el pistol Estos culos me han visto Es cierto De verdad Claro No te duele Y hay mordita Pues ahí vamos Aparte Si si la playera Es llene la ganta aquí están la boca la gana es un poco de violencia esta playera bien bonita chingón lo que mi習 Ama que no hay playera en la casa preparan una fuera de los canes ya pinta, es sexy va, está bien y con el calor que sea está bueno si, lo en primer lugar estás en tu casa bien cómodo puedes estar en el calzoncillo Que nadie te va a ir a ver, a parte es de que cuando hay visitas, yo me voy a salir en el calzoncillo. Ah, es mala onda. Se mira mal, cuando estoy solito pues. Así a veces ando con el chopipe afuera. Bueno, entonces vamos a ver, nos vemos hasta allá en el sanatorio.